Y bien, a medida que las temperaturas en todo el valle persisten elevados, el sistema de salud también recomienda a los residentes seguir limitando su tiempo al aire libre y por supuesto hay que estar pendientes de las recomendaciones. Mientras tanto, antes del comienzo de clases en la ciudad de Edinburgh, dos escuelas pronto verán una ampliación en una de sus calles. Esta calle cercana a una escuela muchas veces se llenan de carros de padres de familia esperando recoger a sus hijos. Santiago Caicedo nos acompaña en vivo desde nuestra sala de redacción y nos tiene más detalles. Santiago, muy buenas tardes, que escuchamos. Muy buenas tardes, pues el vecino ni sabía que el proyecto había empezado a ayudar a más de las actividades. Bien, parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos con respecto a esta historia, así que vamos a ir al reportaje mientras solucionamos esta situación con Santiago y en nuestra sala de redacción. Es una palabra que se repite entre algunos en Edinburgh. Ha crecido exponencialmente. Crecimiento. Tenemos hospitales que necesitan ese flujo de tráfico. Empezando el lunes, se ampliará una porción de la Alberta Road, del oeste de McCall hasta la Cynthia Road, al límite con McAllen. Esta porción de Alberta Road en Edinburgh tiene únicamente dos carriles en ambas direcciones. También en muchas partes les falta una banqueta. Y según el ingeniero, se verá la calle así, como la Kent Road, con cuatro carriles, dos en cada dirección y una banqueta para los peatones. Se trata de evitar este lugar, ¿no? En veces sí. Gabriel Gutiérrez vive cerca de la escuela primaria Alfonso Ramírez y el Discovery School. La tercera fase será de Jackson a Sugar y la última será de Sugar a la 281 o la autopista 69C. Hay mucho tiempo ya que tienen las escuelas así y nada más está creciendo el valle, ¿verdad? La ampliación incluirá drenaje y rampas para personas discapacitadas. Esta fase estará lista en 90 días. Maranela, fíjese, este proyecto costó cuatro millones de dólares fondos aprobados por los votantes de Edinburgh en el año 2018. Entonces han pasado casi cinco años desde que los votantes aprobaron estos fondos y ahora estamos viendo apenas la segunda fase de este proyecto. Regresamos con ustedes a los estudios.